Se esperaba la presencia del alcalde de Lima para la entrega de la obra de la avenida Guzmán Blanco, pero Luis Castañeda de Lozio no llegó, dejando pendientes respuestas sobre las grietas a lo largo del bypass de la avenida 28 de Julio y otros cuestionamientos a su gestión. Luego de siete meses de larga espera, se culminó con la rehabilitación del asfalto desde el óvalo Jorge Chávez hasta la plaza Bolognesi. Desde hoy, las vías de ida y vuelta de la avenida Guzmán Blanco en el Cercado de Lima tienen un carril más en ambos sentidos. Lo cual va a ser justamente de que esta zona, entre los dos óvalos, tener una mayor afluencia vehicular y que no haya encajonamientos en horas punta. A veces podías estar como 20 minutos, media hora para cruzar, porque era demasiado el tráfico. Demoraba como una hora, me esperaba acá pasar esta zona nomás, sí. ¿Y hoy día en cuánto tiempo lo ha hecho? Más rápido, solamente 10 minutos. Se ha implementado semaforización para agilizar el desplazamiento de vehículos, cámaras de seguridad para combatir la delincuencia. Y se ha mejorado el ornato de esta zona con la plantación de 151 árboles. Un área verde en la verma central. Adicionalmente en los laterales tenemos un sistema podotáctil para personas con discapacidad visual. Y los semáforos están centralizados con nuestra central de monitoreo de protránsito. Antes había huecos, baches y había mucho peligro en la noche de cruzar. La iluminación era tenue en la noche, ahora tenemos unos focos potentes que en la noche es un perfecto alumbrado. Los trabajos en las cinco cuadras de la avenida Guzmán Blanco estaban programados por 180 días. Sin embargo, el municipio de Lima demoró un mes más. Otras obras que seguimos esperando son Alameda 28 de julio, que debió entregarse a fines de 2016. Y el varias veces postergado Puente Bella Unión.